Se viene la maratón de los dos años en la ciudad de Río Cuarto, una clásica maratón. Se va a realizar la edición número 43 y Agustín Guerró es el coordinador de esta carrera que es tan importante para la ciudad de Río Cuarto y para toda la región. Por eso queríamos recibirlo en el día de hoy. Hola Agustín, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Agustín, bueno, sabemos que la maratón de los dos años une el año viejo con el año nuevo, pero contanos un poquito más los detalles acerca de esta nueva maratón para la gente que por ahí a lo mejor no la conoce y no sabe de qué se trata. Sí, bueno, como vos decías, es justamente el nombre que hemos tomado hace un tiempo. Antes se llamaba corrida atlética, ahora se llama maratón de los años y como vos decías, es una forma de una carrera de calle de 10 kilómetros instalada en el calendario nacional donde las personas que quieren correr, ya sea Mateo, como en tanto tenemos entre 25 y 30 corredores en el listo de los años, largan a las 12 y 45 de un 31 de diciembre y llegan aproximadamente, el primero llega entre las 0.15, 0.20 del otro año. Entonces por eso pasan el año nuevo corriendo. Linda forma de comenzar un año. Esperemos que sea un año diferente porque la maratón va a ser diferente también este año. Bueno, a causa de la pandemia han decidido realizarla con otra modalidad. Contanos un poquito cómo va a ser este año. Sí, así es. Bueno, este año con todo el tema de la pandemia, nosotros arrancamos a organizar en marzo por aquellas épocas. Y nos encontramos en una situación difícil. La Argentina en pico de casos. Bueno, hace un tiempo, hace un mes atrás, Río Cuarto vivía la vuelta a la fase 1 durante 10 días. Entonces era muy complicado. Y bueno, lo objetivo principal fue, bueno, acortar la tradición. Ya son 43 años, si Dios quiere, van a ser en esta edición. Entonces lo que hemos decidido con la utilización de la municipalidad, con la organización del CODE, es un cupo mínimo y máximo, dicho sea de paso, de entre 30 y 40 personas, donde el objetivo que planteamos, y yo creo que, espero que, bueno, que gracias a los medios renombre a carácter nacional, va a ser que homenajear a los trabajadores esenciales que no han cuidado durante toda esta pandemia. La modalidad es que el bombero, el médico, el policía, la gente del CODE que estuvo hisopando en la ciudad, en todos lados, el enfermero, el personal militar, los docentes, ya son más de 15 rubros, que van a tener sus representantes, se va a designar por sorteo, tanto un hombre como una mujer, donde allí directamente saldrán en un trote participativo, no serán en competencia, bueno, no tendrá ganador este año en tema de la corrida atlética, donde, bueno, saldrán a correr el agente de Río Cuarto, que siempre sale el 31 de la noche, porque todos sabemos que en una fecha así todos se van a reunir, saldrá a aplaudir a esa gente que tanto nos ha cuidado en la primera línea de batalla. Claro que sí. Bueno, todavía hay tiempo para que se sumen más corredores, ya están las inscripciones cerradas, ¿qué pasó con la cantidad de corredores? Contanos. No, abrimos el día 20, después de la presentación oficial, en donde también, por otra parte, perdón, que suena el teléfono, por otra parte, el día 10 vamos a cortar las inscripciones, donde el atleta trabajador esencial se puede anotar por un link que está a cargo de nuestras redes sociales, donde ahí llena sus datos, representando, nombrando la institución que represente, con un archivo que demuestre la veracidad, digamos, de esa inscripción, como puede ser una matrícula, además, y ahí se va a realizar por sorteo el tema de la elección del corredor para que pueda alargar el 31. Bien. ¿Cuáles son las expectativas, Agustín? ¿Cómo te imaginas la noche del 31 y primero del Año Nuevo? Y la verdad que muy diferente, muy diferente porque, bueno, más allá que seguramente va a correr gente que está en estado físico y puede realizar un trote normal en 50, 60 minutos, yo creo que hemos tenido, en primer lugar, la verdad, la sensación es una decepción de no poder alargar, el año pasado tuvimos récord de participantes, 1.430 participantes, tuvimos gente de afuera, tuvimos récord de circuito, ganador nuevo, récord de premiación, trofeo nuevo, o sea, venía en totalmente crecimiento y, bueno, también un poco lo que hemos decidido es no perder la continuidad deportiva en el tema de los atletas, yo sé que a ellos además les duele porque, imagínate, una persona, el otro día nos escribió una persona que hace 30 años que está corriendo, o sea, es mucho, entonces, también hemos designado dos cupos que seguramente se van a ampliar a la atleta Mateo, que se quiere anotar, ya son más de 200 personas las que se quieren anotar, siempre decidiendo un hombre y una mujer, entonces, es verdaderamente injusto seleccionar con el dedo, pero bueno, tenemos que hacer esta forma porque es lo que tenemos, pero yo creo que el 31, con esas 40 personas, no la organización va a sentir orgullo, yo creo que el sector de la actividad que represente el trabajador esencial va a sentir el orgullo, si mal no recuerdo, no sé si te acordás, empezamos con el tema de los aplausos, el coro del himno a las 9 de la noche, bueno, esto es una forma de que, por lo menos Río Cuarto se lo ha reconocido mucho, los trabajadores esenciales, pero por lo menos con esto, más de las 80.000 personas que salen todas las noches, el 31 en la calle, sientan orgullo en que están bien cuidados, en que hoy en día sectores son los que la verdad nos han cuidado, bueno, hoy en los curvos de casos, por lo menos Río Cuarto está bajando, en el país también, entonces, yo creo que gracias a la materia prima, como dije en un principio, que es médico, bombero y demás, que nos han cuidado, bueno, es una especie de reconocimiento a esas personas. Claro que sí. Agustín, ¿el circuito es el mismo de otros años? ¿Se cambió? No, se mantiene todo igual, el circuito son 10.560 metros, en donde se va a alargar a la misma hora, a diferencia, bueno, de lo normal y habitual, que se iba a alargar con mucha cantidad de gente, ahora van a ser 40, entonces van a estar acompañados por dos autoguías, caminos de bomberos, se va a transmitir en vivo, entonces yo creo que más allá de la gente de Río Cuarto, toda la gente de la región lo puede ver y esperemos que también a nivel nacional lo puedan ver para que se sientan orgullosos. Agustín, bueno, más allá de esta pandemia y de todo lo que nos vino pasando a lo largo de este tiempo, el material humano ha sido fundamental y se va a ver representado a través de esta maratón de los dos años. Ya están proyectando quizás la próxima, si estamos ya en una nueva normalidad, ¿cómo la proyectás para el otro año? Sí, yo creo que, como dije de un principio, más allá de que, bueno, es un trabajo más alivianado, porque son 40 personas en comparación de 1.500, se nos susten ideas todos los días de cómo tratar de mejorar, y bueno, este año es una especie de tranquilidad, digamos, y tratar de coronar un año que 2020, la verdad, que fue duro para todos, nos sigue pegando, hoy la muerte de Maradona, Kobe Bryant, o sea, todo el deporte está afectado día tras día, entonces yo creo que este evento es más que todo para que a nivel país, si lo puede llegar a ver, se piense de que el deporte no está perdido, de que el material humano no está perdido, de que estamos en buenas manos. Bien, Agustín, muchísimas gracias por esta comunicación, invitar a la gente entonces, la gente de Río Cuarto lo va a poder vivir allí en el lugar, aplaudir a los atletas, que van a estar representando a cada uno de los trabajadores esenciales en esta pandemia, y invitar también a la gente a que se sume a esta transmisión en vivo que ustedes van a hacer. Sí, sí, yo creo que principalmente el mensaje que queremos dar, más allá de otra localidad, que la gente se siga cuidando, los médicos dicen que no, tenemos que relajarnos, el uso del barrijo, tapabocas, no romper los protocolos, por eso el COE estableció desde las 8 de la mañana, entre las 22, seguramente allí en su localidad el mundo del corredor, del deportista, está explotado como acá, hay gente que sale en grupo, y bueno, hemos decidido lanzar una campaña de concientización, en donde la gente no tiene que hacer eso, digamos, yo sé que a todo corredor le gustaría correr, quiere salir a noche porque está más fresco, pero bueno, que salga con las medidas precautorias, y que si tiene que usar el barrijo cuando esté caminando, que lo use, si quiere correr, pero no fixa, así que se lo saque, pero que no saque en grupo, que no sea tanto el contagio para propagar el virus. Agustín, para ir cerrando, ¿trabajadores esenciales de otros lugares también pueden participar o solamente los de Río Cuarto? No, están habilitados de la provincia de Córdoba, en donde pueden llenar tranquilamente el formulario, y se hace por sorteo, así que se le va a comunicar, el día a día se le va a comunicar al ganador, se va a publicar el sorteo, pero sí, de todas las ciudades, de todas las ciudades del país, perdón, de la región, lo que siga a Tetamato es solamente la ciudad de Río Cuarto, con un tema de que el contacto no sea tan liger. Bien, Agustín, bueno, pásanos entonces el link o en qué página pueden encontrar todo el formulario para la inscripción. Bien, el link está cargado en nuestra página en Facebook o Instagram, donde allí es un formulario de Google Drive, de Google, donde directamente con un correo electrónico llenan tanto, bueno, a Mateo como trabajador esencial, se le abre una lista desplegable donde puede seleccionar el sector y tiene que subir una documentación que avale dicha inscripción, donde eso se evalúa días antes y se hace el sorteo con los que verazmente han dicho ser trabajadores esenciales. Bien, Agustín, vamos a estar entonces viendo esta transmisión en vivo para recibir un año, esperemos que sea un año mucho mejor que el que se va, y muchísimas gracias por seguir organizando y por pensar también en los trabajadores esenciales que han dejado todo en esta pandemia. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y bueno, seguramente si yo deporte, te espero, por lo menos en la inscripción, que los periodistas también son trabajadores esenciales, han estado en el puntapié inicial de toda la pandemia, nos han informado verazmente cómo es, así que, bueno, si te da las ganas, estás invitada a correr y llenar el foco. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Nos estamos viendo. Bueno, y así cerramos con Agustín Guerro, quien es uno de los organizadores de esta maratón de los dos años en Río Cuarto. Todos invitados a participar. Va a ser una forma de homenajear a todos los trabajadores esenciales en tiempo de pandemia. Agustín Guerro, quien es uno de los organizadores de esta maratón de los dos años en Río Cuarto. Agustín Guerro, quien es uno de los organizadores de esta maratón de los dos años en Río Cuarto.